Profesores de la FESA Catlán reflexionaron sobre las problemáticas que enfrenta el diseño en términos de los nuevos medios de producción, distribución y creación, como parte de la Mesa de Diálogos del Diseño 2019. Definitivamente el diseño tiene una carrera constante, lo van persiguiendo los avances tecnológicos, porque en fines del siglo XX a principios del siglo XXI los cambios han sido vertiginosos. Hay una disociación entre lo que está sucediendo en las facultades, cómo enseñamos el diseño y lo que está pasando en el contexto real. Ante estas problemáticas los diseñadores deben actualizarse constantemente, con el propósito de entender al usuario y su contexto para desarrollar diseños funcionales y útiles, sin causar un impacto negativo en la sociedad. Yo creo que aquí la obligación es del docente que día con día ponerse al día en las temáticas nuevas, en las formas de producción o de distribución del diseño, para poder abocarnos y auxiliar al alumno que va a salir y sin duda va a enfrentarse a otro contexto, porque desafortunadamente el diseño es así, desafortunadamente es una asignatura que no está en proceso estático. Tenemos que educar a estas nuevas generaciones en que la producción del diseño impacte en cómo vemos a las personas y sobre todo impacte en cómo vemos a la mujer. Entonces un diseño que no esté pensado, que no esté razonado en términos del género, generaría una publicidad atractiva, pero no una publicidad que tenga un beneficio social. Esta mesa de diálogos se imparte con el fin de impulsar a los alumnos a desempeñarse de una mejor forma como diseñadores y brindar un espacio para compartir sus experiencias con el diseño. A mí me ha ayudado mucho porque actualmente me desempeño como diseñador web, tengo algunos clientes que me han solicitado páginas y es muy importante esta clase de eventos porque ayudan a ofrecer un enfoque a los clientes sobre lo que realmente quieren, es decir, conocer las estrategias que hacen que el cliente se sienta satisfecho con lo que quiere, con su trabajo. Es decir, que nosotros proyectemos a través de una página web, de un folleto, de un libro, lo que el cliente quiere, que seamos objetivos y además que podamos darle una solución y darle más posibilidades para que su proyecto salga todavía mejor. Con información de Monserrat Ornelas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.